Que ustedes hablan de la cinta costera, que era la cinta coimera, ahora es la cinta coimera, ahora están trabajando en la tercera fase y haciendo y haciendo y haciendo, ahora no, ahora no es cinta coimera, habla ahora dime. En 5 años hemos hecho lo que ustedes en 50 no hicieron. Que 50 de que el general Torrio que no hizo, Torrio Carter, los libertadores, hizo un tocotón de cosas, hizo los topistas Rayan Lachogás. Va, 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 que Torrio Carter que van a meter 50 años. Ey, tu sabes que posición está el país de nosotros ahora mismo con ese metro. Pero hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Bien. ¿Está alegre? Aquí conversando, dándole unas instrucciones de política, pero como es el geek que sabe, no sabe nada. ¿Cómo sabemos nada? ¿Pero quién es tu candidato favorito? Bien. ¿Vivito? Bien, vamos a hacer una entrevista. Esto para, vivito papá. Ey, espérate pelado, ¿en qué momento tú te cambias? Ey, tranquilo, si este es mi candidato. Es mi candidato del pueblo que va a ganar. Aló. 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 ¿Qué pasó? No va a venir. Ay, no viene mi mito, muchachos. Ah, pero va a venir Fábrega. Fábrega. Aló. Sí, dime. Ay, no puede ser. ¿En serio? No va a venir José Luis Fábrega. ¿No va a venir José Luis Fábrega? Ah, espérate. Sí va a venir. Ah, pero viene Varela. Varela. Tengo que entrevistar a alguien. Sí, papi. Éxito. Sí, qué pasó, loco. Espérate pelado. ¿Con quién tú estás? ¿Por el tráfuga? No, si ellos lo hacen porque ellos no. Además, el voto es secreto. Espérate, entonces ustedes no lo hacen tampoco, me van a decir que no. Cállate. Yo soy rico o loco, pues.